Ya no veo el sol Aunque ya se terminó el verano Dime qué pasó mi amor, confesa por favor Recuerda tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no logré las cosas que anhelabas tener Yo siento que muy lento nuestro amor se va muriendo Y no entiendo la razón Ya no tienes prisa por estar cerca de mí Y al tomar tus manos siento frío Ya no siento el fuego de tus labios al besar Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Recuerda tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no logré las cosas que anhelabas tener Yo siento que muy lento nuestro amor se va muriendo Y no entiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime qué te hice yo Amor, que te hice yo Amor, que te hice yo Amor, que te hice yo Amor, amor Amor, que te hice yo 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 Gracias.